Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás, el mal azar parece que no estás Solemos ser amigas y ya no más, no entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco A lo mejor Y si hacemos un muñeco, en nuestra bici hay que pasear Tu compañía hace falta aquí, los retratos ya empecé a confesar No te digo yo, es algo aburrido, solamente ver las horas de significar Esta parte es muy triste porque es cuando mis papás se despiden de nosotras Y se van al barco y naufragan Y ya no se quedan tristes Se despiden de sus papás Y hay quien dice que mis papás son papás de calzano Sé que estás adentro Me han preguntado a dónde fue Esa gente pide mi trate Te vengo a buscar, déjame entrar Tú eres lo que tengo Solo escúchame, ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco Es muy triste esta parte Ay, está chiquita Ok, pero me están apurando Así que no puedo salir En cuanto a la niña No, no puedo salir No, no puedo salir